Yo, yo, Power Flow, la esencia del futuro, ¿me entiendes? Para el salvador y el universo, DJ Clavo, DJ Besito, DJ Boremito, Number One Power Flow, abriendo el corazón, Bum, Bum Me gustas tú, me gustas como sos, Bum, Bum, mi corazón hace Bum, Bum Cuando te miro por la plaza, Bum, Bum, ese es mi corazón Tú eres mi mamita, la que hace que el corazón haga Bum, Bum Hola muñequita bonita, vengo a demostrarte lo que siento por ti, mamita Eres lo que hace que mi corazón haga Bum, Bum Hace el Bum, Bum en mi corazón, si está de noche de party Y hoy mis amigos, bueno, me dejo, no dejo de pensarte cosita Oye mamacita rica y apretadita, quisiera devorarte completa Y hacerte este amor más especial Oye mi corazón, te pira el rayo, Bum, Bum Haz el Bum, Bum, en mi corazón, si esta noche de party Yo y mis amigos, Bum, Bum Me gustas tú, me gustas como sos, Bum, Bum, Bum Haz el Bum, Bum, en mi corazón, si esta noche de party Yo y mis amigos, Bum, Bum Me gustas tú, me gustas como sos, Bum, Bum, Bum Haz el bumbum, haz el bumbum, haz el bumbum, haz el bumbum Perréame a tu manera, rebota mi corazón, mamita oye bumbum Suéltate requita muñequita, donde estas corazón, bumbum Oye menéate con mi esencia, siente mi flow en tus venas nena, bumbum Oye mi corazón, donde estas, sin amaño mi corazón, haz el bumbum Haz el bumbum, donde estas corazón, mamita rica y apretadita Y mi cuerpo se prendió el meneo de mi bumbum Bumbum, haz el bumbum, en mi corazón, si esta noche te pari Yo y mis amigos, bumbum, me gusta tu me gusta como son Bumbum, bumbum, haz el bumbum, en mi corazón, si esta noche te pari Yo y mis amigos, bumbum, me gusta tu me gusta como son Bumbum, bumbum, haz el bumbum, haz el bumbum Haz el bumbum, haz el bumbum Bumbum, bumbum, power flow, mi amor siga baños, nena Oye me entendés, aquí mi esencia es el futuro DJ Clavo, vía y besito, abriete el corazón, bumbum La esencia del futuro, me entendés Power Flow Power Flow